En total, entre hombres y mujeres, mayores y menores de 35, estamos dando cumplimiento a la base sexta de la convocatoria para estos efectos, el registro de delegados territoriales, porque son ellos los que componen el 50% de la asamblea electiva que habrá de celebrarse el próximo 31 de marzo. Entonces, el otro 50% lo compone el Consejo Político Municipal, más los delegados que propongan los sectores y organizaciones, que son el número 5 por cada sector y organización. Con este registro que ustedes hacen, nosotros tenemos para dictaminar hasta el día de hoy, a las 10 de la noche, para declarar la procedencia de tal registro de tal propuesta de delegados territoriales. Los otros, pues ya por default, ya está. Esto era lo que empezaba. Entonces, a partir de esa hora, se puede declarar que empieza el precapitado a hacer su pre-campaña a partir de esa hora. Entonces, tiene a partir del día de hoy, a las 10 de la noche, hasta el día 30 de marzo, hasta las 12 de la noche. El primer minuto del 31 de marzo, ya no debe haber ninguna pre-campaña, el 31 de marzo nos vamos a la convención de delegados para ratificar al candidato a la presidencia municipal por la partida. Es cuanto y muchas felicidades y echarle muchas gracias. Ahorita queremos entregar una copia al precandidato José Rodrigo Vélez Acosta, de la procedencia del dictamen del dictamen del pasado domingo, donde trajo los documentos, como fueron los apoyos de sectores y organizaciones de nuestro partido, pero a nivel estatal, y aparte su plan de trabajo. Entonces, Rodrigo, le hacemos entrega del dictamen de procedencia de esa parte. Gracias. 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 Dale la gracias a la comisión por trabajar. lo esperamos en la convención el día último a todos los que vivimos con permiso